y lo están viendo ahora lo están viendo ahora pero yo tengo una noticia que seguramente no va a estar repetida y es lo que vaya a pasar en este resultado con traer un refuerzo o no eso es una de las cosas que tengo para decir aquí quiero que no está cerrado el tema de contrataciones en el junio no lo está no todavía está la posibilidad y en los próximos días se tiene que abrir también la ventana de vinculaciones a jugadores que no tienen contrato y pues yo creo que todavía tiene un cupo más o dos cupos más todavía disponibles para poder inscribir jugadores de cara a este segundo semestre donde ya arranca la liga o ya arrancó la liga mejor arranca la copa libertadores ahora y cierra con la copa de play pues todavía no ha iniciado en su fase de octavos de final así que todavía hay posibilidad de que el equipo pueda tener alguna vinculación más y si mal no recuerdo si mal no estoy la semana pasada el técnico arturo reyes también lo manifestó y lo ha dicho en reiteradas ocasiones que estoy junior y cualquier cosa puede pasar con relación a una contratación más en nuestro mundo paralelo donde hay gente que nos dice cambia el modo de como escriben en el chat hoy nos están diciendo juan no hables del junior habla mejor de los olímpicos ya como que es muy jodido tratar de entender a los seguidores y los oyentes qué pena amigos pero estamos poniendo el contexto como nosotros consideramos que debemos llevar el programa vamos a hablar de los olímpicos pero tiene que entender que las cositas las vamos poniendo en contexto también y vamos organizando el programa así que muchas gracias en serio por sus sugerencias pero aquí estamos bien firmes hablando de lo que está sucediendo en barranquilla y en chile yo sé que hay muchos que no les gusta estar hablando de sus amigos delincuentes que están metidos en este tema y eso es normal pero en habla deportes no vamos a cortar no vamos a cortar nuestra opinión y la manera como lo vamos a informar porque es que si no muy aburrido muy aburrido sí sí juan igual y pues igual todo esto también hace parte de la previa del partido un partido importante un compromiso que yo no tenía después de 13 años es decir volver a jugar la fase de octavo de final de la copa libertadores es algo nuevo para ayudar en los últimos 13 años entonces todo esto hace parte de la previa hay que hablarlo y que tratarlo y que dialogarlo y poner en contexto a la gente las personas que usted muy bien dijo tal vez no tuvieron la oportunidad de ver el live que hizo este domingo y que apenas están desayunando con muchas cosas por ahí se habrán enterado de algo pero en contexto a profundidad de la situación pues obviamente para ellos puede ser algo nuevo poco porque no dices o te da pena o miedo que josé hubo cuando junior jugó en brasil los tenía de amigos allá dígalo no entendí no entendí pero pena miedo decir que no entiendo yo tampoco entendí aquí lo último que hay es pena o miedo oro pena o miedo quien dijo miedo gracias por hablar nuevamente lo que había pasado este fin de semana no pude ver noticias y gracias a ustedes meter o de este lamentable hecho foco y avisaron que no van a dejar entrar a nadie el estadio que vaya con la camiseta del junior luego muy difícil no no yo creo que alguien que vaya con la camiseta de yendo no va a poder ingresar a yo no creo que alguien que tenga la camiseta rojiblanca vaya a poder ingresar preocupado por el amigo también porque estuvo ahí como de cuando terminó la entrevista dije ahora me da vaina ojalá se ponga un gorro o lo que sea más tenemos que pues no puede camuflarse sí 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 ojalá ojalá no ocurra nada nada malo pero seguramente habrá nichas camuflados es decir con con alguna camiseta blanca roja lo más importante es aclarar el tema de lo que sucedió porque muchos estaban diciendo que eran hinchas del junior lo que estaban haciendo en el aeropuerto y fueron increpados por barras de la américa aquí lo está diciendo nuestro testigo diciendo que le fueron a buscar la pelea y le van a seguir buscando la pelea porque esa pelea está casada desde que los pelados de los cuervos les robaron los tramos ahí comenzó todo si ya soy ya soy ya para veremos que hay embajador en chile no sebastián guanumen no él pueda tener alguna gestión y puedan identificar a todos estos bandidos ya va que parada para dos dos años casi hay cuatro jugadores nuevos inscritos en esta ronda de la copa libertadores para el junior 44 no me demoro más salud ese día brainer arteta señor buenos días juan cómo está la mente sí señor aquí con todas las personas que nos sintonizan aquí en el show matutino el rey de la mañana habla deporte radio nuevamente un placer aquí con sergio con juan amigos colegas viviendo la previa de esto que será el choque de ida de los octavos de final de la conmebol copa libertadores 2024 entre el tiburón el junior de barranquilla y el colo colo de chile un partido que se repite después de 30 años exactos 30 exactos años donde juniors ya pues eliminó una vez al colo colo esperemos que esta vez se repita la historia en favor del tiburón y pues lamentable todo esto que sucedió en el aeropuerto de la ciudad de santiago ahora cómo funciona eso usted que también está ahí como vinculado al tema de la policía esta gente por lo general llegan varios días antes del partido porque pues pueden venir que en carretera si hay gente que todo este tema ahora cómo funciona la jurisprudencia y si los agarran en chile los pueden deportar si señor puede que puede suceder si tienen antecedentes legales acá en colombia también que eso puede funcionar si primero que todo se entablan las relaciones diplomáticas entre los dos países con los los entes de gubernamentales de la seguridad si estas personas tienen un antecedente primero en chile y tienen líos o deben algo a la justicia en estos países primero pagan la condena ya y luego son deportados en el caso de que no tengan ningún inconveniente legal en chile estas personas que fueron agarradas o los que van a agarrar después de este bochornoso incidente en el aeropuerto de santiago serán deportados a colombia nosotros estamos hablando mal de juniors nosotros estamos hablando mal de juniors qué tristeza que no haiga o sea a h i g a haiga un programa que no están hablando mal de juniors juniors el mejor equipo de colombia estamos en octavos de la copa libertadores y bueno de pronto un man que escriba a higa de pronto entiende que estamos hablando mal de juniors si no hay que explicarle al que no quiere entender nosotros estamos hablando mal de yo estamos hablando de una sociedad podrida que da vergüenza y que a nosotros con qué cara vamos a decirle a la gente que vaya al estadio o cómo va a decir que eso está bien no es que muchos no sos por donde se le mire eso eso es penoso sano no cabe no cabe algo normal en medio de todo esto además de que hay un antecedente reciente el cual es que no van a aceptar hinchas visitantes en el estadio será que por eso lo hicieron porque se estaban oliendo se estaban los de la américa ya mire 12 esto que se presenta lo del estadio lo del aeropuerto y ya había una restricción previa a lo que sucedió en el aeropuerto entonces esto incrementa las alarmas de la seguridad en chile y pues ahora van a ver muchos más dispositivos de seguridad para evitar filtrados en este caso filtrados entre comillas hinchas de júnior y barristas que de pronto puedan ocasionar algún tipo de inconveniente ya sean de júnior o de la américa yo yo lo veo lamentable y yo espero que no termine siendo papelón en un partido de copa libertadores por culpa de colombianos si yo lo que eso es lo único que quiero ojalá y no que se juegue el partido porque ya después de vivirlo de la copa américa apenas que suceda algo que salga del del itinerario hay estrés deportivo sí señor sí o sí sí señor hay estrés deportivo y eso está ahí en la palestra ahora usted qué opina que el técnico pueda utilizar línea de tres defensores no lo ve dijo jose huyera que yo no entiendo hay gente que me lo he pillado como que quieren hacer rollo entre jose hubo y nosotros o entre jose hubo y yo y o sea una buena tan pesada porque te porque que no sé que no entiendo de hecho a la primera persona que le escribí para recibir el vídeo le dije ojo por favor ten cuidado mandame el vídeo fue a jose hubo pero pero no entiendo no entiendo eso y a la gente le encanta ver ese tipo de cosas pero bueno no entiendo no hay problema como salga todo lo posible señor pero si siempre hay buena amistad y buen colegaje con josé hubo y muchas gracias ahora que el fin de semana me escribieron y han adquirido su balón del centenario así un hit oiga señor que yo lo vi por ahí no ha sido un hit de la bandera y sergio no suelta la bandera no la tiene ahí la tiene con el que la bandera nos adivina y de los colores que son que a mí me gustan del juniors a esos son los colores con todas las estrellas y todo como a lo mi bandera 120 pesos muy bueno escaneando el código qr sí señor bueno qué opina acerca de ese posible tres defensas o cree que la hizo para tirar la cambiada y que colocó lo viera eso podría ser eso podría ser esa última teniendo en cuenta que arturo reyes cuando tiene partidos importantes muchas veces la tira cambiada no no es algo nuevo ya pasó en los cuadrangulares finales ya pasó en la final con medellín ha pasado en copa libertadores entonces bueno si se da una línea de tres creería yo que va a sobrepoblar el mediocampo teniendo una línea de tres centrales adelanta los laterales y sobrepobla el mediocampo para asfixiar el mediocampo de colo colo y frenada así la transición defensa para que el sacrificado creería así para hacerlo también pero pero les quiero hacer una pregunta es también la falta de experiencia internacional de hinojosa para este partido que lo tienen en cuenta o ustedes creen que es netamente futbolístico para mí las dos cosas yo también para mí las dos estamos muy de acuerdo si para mí las dos cosas juegan porque a ver por el lado futbolístico hinojosa tal vez no tiene ese físico para la exigencia de un partido como el de como el de mañana es decir ahí vas a necesitar un jugador que también te pueda hacer largos recorridos que te apoyen mucho más en defensa sobre todo porque claramente el equipo a ver no se va a echar a defender pero va a tener una postura un poco de precaución no no salir deportadamente al ataque allí no no funciona un jugador como roberto una cosa que sus características son más que todo ofensivas no será todo para hacer un momento de cuidar el resultado porque si te has dado cuenta no aquí pensando cómo ha sido el regreso de rafa pérez entrando si en distintas situaciones serios ya no no situaciones del partido obligaron a que metieran a rafa pérez por obligación ahora él no también está preparado para ese momento como lo viene haciendo últimamente metiendo a rafa pérez para cuidar un empate para cuidar una victoria en esa versión de listo yo creo que ya estoy tranquilo con lo que vimos hoy en santiago hablando como arturo reyes listo rafa entra porque así esté utilizado últimamente si además que en la entrevista que hizo quien habla deportes explicó claramente que rafa pérez no estaba aún para ser titular pero después al día siguiente sergio tuvo la percepción que se iba a jugar a jugar una persona con mucha con mucha experiencia yo siento que hay un cambio seguro y está la salida de los ojos a mí me parece que nosotros juega mañana y va a terminar jugando andrés colorado ya después de eso hay que analizar el otro punto que exponía juan que es el tema de la experiencia y nos goza no tiene muchos partidos internacional ya colorado se ha tenido participación internacional y ha sido campeón del fútbol colombiano con el deportivo cali también ha estado en méxico estado en brasil por eso una experiencia internacional importante ahora si nos ponemos a equiparar la experiencia internacional también hay otros jugadores que tienen más como es el caso por ejemplo de rafa pérez con relación a un jugador como yermedín peña a mí me parece que ese sería un cambio oportuno para el día de mañana a mi parecer yo creo que ya rafa pérez está en plenitud de condiciones para ser titular después si tú no quieres ahora también digamos que llevó a cuatro centrales eso de los cuatro centrales da a entender que que yo no creo que vayas a poner línea de tres pero para un segundo tiempo es que yo creo que júnior para un segundo tiempo para un segundo tiempo en el caso tal vaya empatando ganando como para cuidar el resultado si mire yo no tiene pinta de que va a buscar esa transición defensa ataque te hace un gol y se va a defender el 1-0 y lleva cuatro centrales para en algún momento al voto centrales para en algún momento del partido terminar usando los tres de esos cuatro tres de esos cuatro y yo siento que va a terminar jugando rafa pérez yo creo que como titular no sé pero si no en su efecto entrando en un segundo tiempo pero porque hay ahora cuatro centrales ahora no se descarta también que puede utilizar un 433 en el cual el sacrificado también sería hinojosa porque entraría colorado por hinojosa no es que ese cambio yo creo que seguro ese cambio porque seguro hinojosa también podría ser un buen revulsivo para el segundo tiempo cuando júnior esté de pronto ganando empatando y el técnico quiera cerrar el partido desde atrás se me fue breiner al al ahora igual yo no creo yo no a ver y uno mira la cantidad de volantes que llevo el equipo obviamente pues tienen que ser muchos más que que en otra posición pero yo sinceramente tampoco veo a hinojosa teniendo minutos mañana no tampoco no sé o sea lo digo lo digo porque a ver la única posibilidad de que hinojosa pueda pueda tener minutos es que el equipo ponga usted esté perdiendo y necesite empatar el compromiso y ponga un jugador más para filtrar pases en ataque y te agregué otro delantero serio yo no voy a tener dos minutos mañana en caso tal el equipo va empatando o ganando yo creo que también podría ser un buen revulsivo para mantener la pelota y contragolpear por las bandas porque recorrer se vuelve a otro jugador exacto pero recordemos los últimos partidos junior en copa al final se quedaba sin tanque porque no había una persona que filtrara con lo con los extremos recordemos en quito castrillón enamorado recordemos en bueno en universitario en lima en botafogo siempre había un enlace entre lo que era el mediocampo la defensa y las bandas o carlos vaca por eso digo que se podría ser un buen revulsivo en caso tal el equipo trate de aguantar el resultado y generar un contragolpe porque un pase de hinojosa en largo un cambio de frente o un mano a mano con vaca donde lo va a tirar un pase filtrado sería fenomenal suponiendo acá claramente uno observa los los convocados del equipo y por las con es que las características del partido te daban las características del partido te daban o te da para para uno pensar que es más probable que te juegue umbra en castrillón también por por rapidez para refrescar un poco el ataque sacando a un josé enamorado bueno habría que ver por ejemplo repito en caso de un 433 y ahí no estaría peleando titular en el caso de una doble línea de 3 entre mediocampo y ataque y vería y hay lo de pronto tratando de colarse pero quien saca chara y yo siento que echará a medida que van pasando los partidos va a ir perdiendo va perdiendo la titularidad a medida que van pasando los partidos va perdiendo a poco la titularidad porque ya va sumándose un jugador como yairo pero no creo que ya ir o sea titular para este partido quizás para la vuelta puede hacerlo menos a nadie hay algo para este partido a mí no como titular no a mí me parece que ya ir un rafa pérez están en igualdad de condiciones no en cuanto para mí no está más adelantado parece que llegan iguales me parece por las declaraciones que dio arturo reyes aquí en habla de deporte radio claramente me parece que no que lo dio por igual a no uno es un tema mi percepción deportivo el otro es un tema netamente físico yo creo que con deportivo yo creo que rafa rafa está más 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 cerca de ya la titular para mí yairo es titular para mí yairo es titular yo no creo yo no creo que hay los titular mañana no creo porque echará sigue teniendo un poco de ese de de esa titularidad casi que asegurada en la confianza del técnico está puesta en él también y josé enamorado ha sido una pieza importante del equipo en los partidos como visitante en esta copa libertadores y yo yo me mantengo en el que el cambio seguro es colorado por por hinojosa y el otro puede estar en la defensa la defensa ahora y ahora el colega josé hugo vio una línea de tres con enamorado olivera y perdón y peña olivera y y rafa pérez capaz y no estoy haciendo la línea 3 sino la línea 2 con rafa y olivera y olivera y el medio del banco y peña de lateral no hay peña suplente peña suplente no yo no veo yo no veo a rafa de titular yo no lo veo veo más de titular a yairo moreno seguro yo creo que júnior va a ir más por un 4-3-3 que un 3-4-3 es el que ha venido utilizando últimamente lo que pasa es que hinojosa la gente vino josa pero hinojosa ha jugado como interior por derecha hinojosa no ha jugado como un volante de creación neto 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 ha jugado por el carril interior básicamente interior pero se tira hacia el centro es porque porque lo que pasa es que lo que pasa es que el módulo es el 4-3-3 sergio pero hinojosa no se tira del todo a la derecha porque después se va a chocar mucho con enamorado hinojosa parte de la derecha hacia el centro y es como ha venido desempeñando una buena labor hinojosa es que lo que va a cambiar es las características del jugador que juega como interior por por el derecha y sacar un jugador con características más de ataque con unas características de creación por uno que pueda cortar un poco más que también tiene capacidad para asociarse que tiene un buen remate media distancia pero que tiene unas características un poco más mixtas como lo es el caso de robert de andrés colorado que me parece que es lo oportuno para 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 este partido y por eso yo digo que en el trámite cuál es la idea del equipo o sea el equipo quiere aprovechar en su máxima expresión las oportunidades en ataque que tenga gracias a esas transiciones defensa ataque y en la primera que el equipo cobre o sea agárrate colo colo porque vamos a proteger el resultado lo más que podamos y yo no sé en qué contexto de partido termina incluyéndose roberto hinojosa a menos que vuelva y digo el equipo esté perdiendo si el equipo está perdiendo ahí sí puede tener minutos pero no mira las características de los demás volantes y están berribe están vélez está llany quintero es decir son jugadores que están para reforzar la mitad de la cancha tratando de mantener la mismidad de juego en un segundo tiempo si al equipo se le está dando el resultado el módulo táctico puede variar eso está bien pero si aguanta lo físico para 90 minutos yo lo veo difícil quién puede ser el tercer volante acompañando a cantillo a didier a la mitad de la cancha chará o colorado yo creo colorado pero yo veo ahí también hay para mí ahí también cabe yairo moreno sí sin ningún problema o sea yo tú me dices que yairo va con cantillo y con didier yo digo dale listo sí y ojo chará por allá pero pero si tú me dices que ya yairo iba de mañana mañana va de titular con didier y con colorado yo te lo compro como tres es más por encima de colorado meto a yairo hoy pero es que ahí tendrá que hizo colorado para ya ser titular por ejemplo y ya tiene los méritos para ser titular colorado pues que simplemente un jugador alto que está la mitad de la cancha que ya colorado hizo los méritos suficientes para ser titular en junio pero pero por lo menos en cuanto a la capacidad hoy física está mejor que ya yairo moreno y que es el mejor de o sea te pregunto al que más completo está para poder ser titular en cuanto a su físico y demás con la entre comillas porque tampoco es que se le ha visto el grande yo no he visto el mega despliegue colorado y esa jugador que todavía no tenemos pero tiene más entrenamientos que ya y no tiene más entrenamientos que ya ni quintero ha tenido más minutos ingresando en el segundo tiempo que los demás volantes en esa posición o sea parto con cierta hay quien tiene hay quien tiene de opciones tiene a aparte digamos que colorado es el titular quien puede ser los suplentes de colorado ya ni quintero berrío berrío vélez cantillo vélez y yo y carlos ok ok porque la primera convocatoria de yan y quintero pufa copa libertadores que también los datos no menor ahora si está colorado y tiene la posibilidad de meter a yairo guayani creo que va ganando y aire ahí no ni siquiera ve a yan y jugando ayer mañana tampoco tampoco la verdad no lo veo a yan y a yan y entrando en el primero primero ya yairo entra primero carlos cantillo o entra primero john vélez en esa posición si el técnico quiere hacer unas variantes en el segundo tiempo en la mitad de la cancha puntualmente de cantillo de colorado los opcionados a ingresar son ley del berrío son carlos cantillo o sea yo creo que esos dos básicamente esos dos básicamente ahora dependiendo del momento de cómo se está desarrollando el partido y si el resultado está o no a favor pero ellos analizarán los jugadores a ingresar a ingresar pero no sé ya ni quintero tal vez tendrá la posibilidad a la chance pero hay que mirar bien las condiciones y el momento de del partido del partido pero lo importante que es que la gente entienda que yo va a tratar de implementar una estrategia parecida a lo que hizo en brasil es lo que hizo en quito es decir aprovechar las contras y tratar de ser lo más precisos posible en brasil jr tuvo tres ataques y los tres fueron gol ahora colo colo es un rival que te brinda muchos espacios claro porque va a salir a buscar su partido y en la presión brainer además que colo colo te brinda espacios por las bandas porque tiene laterales por ejemplo como isla que acaba de llegar que sale mucho y normalmente el medio centro que es el que hace el relevo no lo cubre totalmente entonces esa banda izquierda de junior podría ser un buen carril para explotar al rival saludos desde miami y si salimos a defendernos perdemos la mejor defensa es el ataque que se preocupen ellos carlos cantillo debería ser titular marco pérez viajó a chile no 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 viajó parece que va a estar para fortaleza entonces uno creería que vaca no juega contra fortaleza y va marco pérez para tener a vaca contra colo colo creería uno si yo igual contra fortaleza bueno cada cada partido trae su su afán pero trataría mantener la misma nómina igual el equipo va a jugar de local no tiene que viajar porque va a ser el partido aquí en el metropolitano y el martes va a ser en el metropolitano hay que ver hay que ver también hay que ver también cómo es el trámite del partido con colo colo sergio esa en cuanto al desgaste físico por el viaje que es muy largo y también al desgaste físico dentro del terreno de juego cómo terminan los jugadores si termina alguno con sobrecarga si termina alguno golpeado por más eso tenga lo más que sea el inicio de la temporada esto se presenta siempre entonces concuerdo con juan que hay que ser precavido y para mí para mí para mí después que bien bueno contra fortaleza pero primero con colo colo contra fortaleza podría utilizar uno que otro cambio para él también dándole el rodaje a estos jugadores que apenas está empezando el semestre que necesitan fútbol necesitan rodaje minutos esa